...actuado presuntamente con revancha, con venganza y demás, y que se pretenda imponer, porque así lo dice Ábalos, la prerrogativa es del presidente del gobierno, una ley de 1870 para beneficiar a unos delincuentes y que se quiera derogar una ley orgánica de 1995, como es la del Código Penal, en uno de sus artículos, para beneficiarlos también. Pero a quién quieres engañar, que los españoles estamos creciditos y sabemos que nos está tomando el pelo, que si lo quieres decir más claro, lo dices. Pero bueno, hay una variable que yo creo que se le escapa a Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez y quizás a muchos de los políticos, y es la inestabilidad que se vive en Cataluña, es decir, Cataluña acaba de formar un gobierno en estos momentos, y si yo no recuerdo mal, en los últimos dos años ha habido tres presidentes de la Generalidad, con lo cual no le garantiza, como antes decía Mario, Mario decía, yo estimo que Sánchez está viendo su horizonte y su permanencia durante dos años más en Moncloa. Yo tengo mis dudas, y tengo mis dudas desde el punto de vista de que la política catalana es inestable. Y como hemos visto tres presidentes en dos años, podemos ver otros tres en dos años, lo cual hoy le lleva a darle los indultos a estos presos, y mañana lo podemos ver colocando las urnas, porque le retiren la confianza, es más, ellos no quieren la amnistía, digo, perdón, no quieren el indulto, ya lo dijo Junquera, métanselo, pues sálvase a la parte, ¿no? Y yo sé, como ha dicho el otro día Pierre Aragonés, lo que quieren es la amnistía, y una vez que tengan la amnistía, pues irán a esa famosa reforma constitucional que estaba poniendo sobre la mesa el Partido Socialista.